...y este de 2018 marca la excepción ...alcando a mano de su beneficio sindical ...y por supuesto, manteniendo sus clientes al espíritu de esta conmemoración ...y se hace el presidente de la demanda del sector de los trabajadores de Comapá ...y el presidente de la demanda del sector de los trabajadores de Comapá ...y el presidente de la demanda del sector de los trabajadores de Comapá ...y el presidente de la demanda del sector de los trabajadores de Comapá ...y el presidente de la demanda del sector de los trabajadores de Comapá ¡Bien! ¡Bien!